¡Hola, hola! ¡Buenos días! ¿Cómo están? Bueno, deseo que muy bien. Les cuento que les traigo un desafío, pero esta vez, para dos semanas de trabajo. Esta semana nos vamos a dedicar a construir nuestro pan ajedrez o panjuego. Todos los participantes de ese juego ganan, Dila. Que un participante va moviendo sus piezas, va a empezar a cobrar poderes mágicos. Quiere decir que hoy van a ser como una especie de dioses de su propio tablero. Para llegar a jugar, primero tenemos que construir nuestros propios escaques, que son las piecitas, nuestro propio tablero y nuestras propias reglas de juego. Y el desafío final es que después podamos compartirlo con el resto de nuestros compañeros de manera así virtual como estamos haciéndolo. ¿Saben cuál es la ventaja? Que acá van a poder trabajar todos los integrantes de la familia. ¡Mucha suerte! El pan ajedrez es un juego cooperativo que les llevó siete años fabricar lo azul solar. La obra original se encuentra en el museo y no hay réplicas en ninguna juguetería. El tablero está formado por 13 filas y 13 columnas. Cada participante posee 30 piezas. Este juego posee un lenguaje propio, la panlengua, el idioma que inventó el propio azul solar. Combina colores como si fuera un cuadro. Se puede escribir poemas, crea acordes musicales, resuelve problemas matemáticos. Y lo mejor es que se puede jugar el propio destino con solo mover las piezas de acuerdo al horóscopo de cada jugador. Los peones son números y las fichas están marcadas con letras consonantes. Las casillas, todas poseen vocales y cada movimiento del tablero produce diferentes palabras. Cada pieza es un mundo. Cada casilla, una oportunidad para reescribir el universo. Tiene más de 120 posiciones estas piezas en el tablero. Las vocales, los colores, las constelaciones, las consonantes, los planetas. y lo mejor de todo, reglas, las que convengan en el momento. Las reglas se pueden ir reinventando todo el tiempo. El tablero es infinito. La primera y última columna se conectan armando un escenario sin principio ni final. Este es un juego en el que todos ganan. Así que manos a la obra y a disfrutarlo. Es un juego en el que todos ganan. Gracias. Gracias. Gracias.